¿Cuánta el país con un eficiente mecanismo legal contra el lavado de dinero o requiere de nuevas regulaciones? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en Punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en Punto. Gracias por estar con nosotros. Nuestro tema principal de análisis tiene que ver con el tema del lavado de dinero, las leyes que tiene nuestro país, las leyes locales desde luego, las leyes internacionales, los convenios internacionales, hasta donde estamos en este país preparados para enfrentar el flagelo entonces del lavado de dinero. Dinero proveniente del tema de corrupción desde luego, el tema de narcotráfico, crimen organizado y demás. Pero bien, para esta noche queremos agradecer que está con nosotros en nuestros estudios acá en 8 en Punto, Martín Alexander Martínez. Él es abogado penalista y también catedrático de la Universidad Tecnológica UTEC. Martín Alexander, bienvenido. Buenas noches. Un gusto saludarte, William. Perfecto. También agradecemos que está con nosotros Walter Morales. Él es consultor especialista en riesgo financiero de Jancor Coaching and Mentoring. Bienvenido, Walter. Buenas noches. Muchas gracias y un honor estar con ustedes aquí participando. Bueno, perfecto. Varios temas de los que vamos a conversar y que, digamos, la parte neurálgica tiene que ver con el tema del lavado de dinero. Quiero comenzar rápidamente con usted, Walter. ¿Qué es el lavado de dinero? Y más adelante quizás vamos a ir viendo cómo es que funciona, pero ¿cómo se define? Porque creo que todas las crisis que ocurren siempre en nuestro país nos dan una oportunidad de generar un poco de hacer pedagogía, de generar un poco de educación y de que nos empapemos más sobre ciertas normativas que hay alrededor de estos temas. Entonces, ¿cómo se define el lavado de dinero? Bueno, de manera muy sencilla el lavado de dinero lo que significa es traer un dinero que procede de actividades ilícitas y meterlo a un sistema financiero tratando la manera de aparentar que este dinero es lícito. Y para esto se ocupan diferentes mecanismos y estos mecanismos pueden ser específicamente negocios fachadas. Estamos hablando de personas que tienen un estilo de vida muy normal y que dice esta persona tiene una empresa, esta persona tiene una compañía y sobre ese tipo de transacciones que normalmente realiza una persona se puede definir que esos fondos son lícitos, pero tratando la manera de utilizar un perfil transaccional y ese perfil transaccional todas las compañías lo poseen y todas las personas también lo poseen y es específicamente, por ejemplo, también la ley en el artículo 4 estableció, la ley de lavado de dinero estableció y menciona y quiero hacer referencia a esto y dice la ley de lavado de dinero, dice que el que deposita, el que retira, convierte o transfiere fondos, bienes que proceden de actividades delictivas para ocultar o encubrir directa o indirectamente una actividad delictiva. Y aquí estamos mencionando específicamente entonces que mucha gente puede decir el que deposita, el que retira. Normalmente cualquier persona común hace este tipo de actividades y en ese sentido la gente ahora hoy en día se pregunta, ¿esto es lavado de dinero? Sí, ¿por qué nos prestamos a hacer este tipo de actividades de operaciones o transacciones que proceden de actividades delictivas o ilícitas? Ahora, siempre la figura conocida a nivel latinoamericano, si lo queremos ver en la región, es lavado de dinero, blanqueo de capitales también, ¿no? Sí, es lo mismo. Tradicionalmente lo que pasa es que el lavado de dinero ocupa tres, digamos, tres etapas y la primera etapa de ellas es la colocación, es decir, tomar un dinero que procede de actividades ilícitas e introducirlo a un sistema financiero, a un banco, a una institución financiera. Ya estando ahí en la institución financiera, lo que hacen las personas es comenzar, como nosotros le llamamos, comenzar a pasear ese dinero en el sistema financiero, es decir, en el mismo banco, en diferentes cuentas o en diferentes simplemente otros bancos que también están relacionados, con compañías relacionadas y luego se transforma comprando bienes o activos de gran valor y eso específicamente también es la adquisición de bienes, que es la última etapa, que es la integración. Perfecto. Martín Alexander, explíquenos esa parte entonces en términos de la figura delictiva, ¿cómo se tipifica y sanciona? Lo que pasa es que el lavado de dinero viene siendo como un delito que sirve para la transformación de activos, bienes y dinero que se obtienen de delitos como narcotráfico, como terrorismo, como crimen organizado y corrupción. Lo que distingue a la criminalidad del nuevo milenio es que es una criminalidad empresarial, es decir, una criminalidad que persigue el lucro. Entonces, todas esas ingentes cantidades de dinero que se da a través del tráfico de drogas, a través de la corrupción gubernamental, tienen que ser introducidas nuevamente al circuito económico de un país para que los delincuentes puedan hacer uso de él. Y cuando pueden hacer uso de él, pues van a tener una buena vida. Entonces, el delito de lavado de dictero lo que intenta de alguna manera es que todas esas ingentes cantidades de dinero sucio entren al sistema y perviertan totalmente un sistema económico. Un empresario que sigue las reglas comerciales no puede enfrentarse con un empresario cuyo dinero proviene del narcotráfico o proviene de la extorsión. Entonces, estás ante una competencia desleal. Y eso te afecta a todo el sistema. Ahora, pero no quiero que pierdas de vista, William y Walter, que hay delitos muy graves que son los que dan origen o son los delitos determinantes, dicen los instrumentos internacionales, que generan el lavado. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción gubernamental hoy que se ha estado tan sonada, para muchos es un delito que afecta al desarrollo económico de una nación porque le quita los recursos. O sea, tiene diferentes niveles de impacto. Correcto. La corrupción, puedes enfocarlo como un problema de derechos humanos. Hoy que está de moda que El Salvador está celebrando la ratificación del protocolo adicional del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Este es un pacto, fíjate, que obliga a los estados a darle un nivel de calidad de vida a sus ciudadanos, vivienda, salud, educación, trabajo. Y ¿saben lo que hace la corrupción? Que no pueden los estados cumplir con esas obligaciones internacionales. Por eso muchos doctrinarios dicen que el problema de la corrupción es un problema de derechos humanos y un problema de un delito de lesa humanidad porque afecta tanto a la población de un país que no le permite su desarrollo. Entonces, el lavado de dinero tiene también un exorrelación con grandes afectaciones a la colectividad en general. Ahora, pero localmente en nuestra normativa se está planteando como un delito de lesa humanidad. No, ¿verdad? No, todavía no. El efecto más importante de plantear la corrupción como un delito de lesa humanidad es que sería imprescriptible. ¿Ok? Pero la percepción que te debe ayudar con relación a un delito de lesa humanidad es entender lo que es un delito grave. Por eso es que uno se pregunta si ante delitos graves caben figuras, por ejemplo, como el procedimiento abreviado y que de alguna manera ponen en entredicho si la corrupción requerirá un procedimiento sancionatorio, penalmente hablando, ejemplarizante. Si tú puedes llegar a un acuerdo por la Fiscalía para una reducción de pena y si eso satisface la gravedad de un delito como es la corrupción. Y en su opinión, entonces, ¿cuál debe ser el camino? Mira, así rápidamente para irnos a la pausa. Bueno, creo que el éxito del combate a la corrupción por la experiencia que estamos teniendo en El Salvador no va a ser tanto en tanta condena logra la Fiscalía, sino cómo va a recuperar todos los activos y bienes que están dentro del país y fuera del país relativos a la corrupción. Puede lograr el Ministerio Público junto con el Estado salvadoreño un 10% o 15% de toda una posible masa de bienes que se le ha sustraído a la Hacienda Pública. Creo que esa es la pregunta más importante que nos debemos de hacer. Ya, y bueno, hay muchas manos porque uno se pregunta también qué ocurre cuando se aplica la extinción de dominio. Es todo un proceso, ¿no? Pero además, si en un momento, al final del proceso, se determina que la persona o la empresa X no es responsable o no cometió el delito, ¿qué pasa? Bueno, mucho de qué hablar, Walter, cuando regresemos a hacer un poco el enfoque sobre esto. Y claro, para que hablemos también porque el lavado, personas naturales, personas jurídicas. Así es. Bien, platicamos de esto después de la pequeña pausa. Regresamos. Banco Promédica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Nuestros invitados, Martín Alexander Martínez, abogado penalista y catedrático de la Universidad Tecnológica, y Walter Orlando Morales, consultor y especialista en riesgos financieros de Yancor Cushing and Mentoring. A ver, me quedaba en el punto, para cerrar esa inquietud con usted, Martín, es la parte de... ¿en qué momento se aplica la extensión de dominio? ¿Por qué se aplica? Me hacía una aclaración usted en el Corte Comercial, que es un procedimiento... Totalmente autónomo del proceso penal. Autónomo del proceso penal. A ver. Mira, la extensión de dominio no es más que uno de los mecanismos que se utilizan con la nueva criminalidad. Como te decía, hay cierta criminalidad organizada, criminalidad empresarial y criminalidad política que obtiene ingentes cantidades de dinero que las introduce al circuito económico, como decía muy bien Walter. Compran casas, viviendas, vehículos, yates, aviones. Entonces, la extensión de dominio es una acción jurisdiccional que va directamente al bien. El Estado no reconoce la titularidad que una persona puede tener sobre esos bienes que están manchados de corrupción y el Estado desconoce esa titularidad y el Estado priva de ese dominio y se queda con ese dominio el Estado. Es una forma de no reconocerlo y es un juicio o es un proceso totalmente autónomo del proceso penal, del proceso de enriquecimiento ilícito, de cualquier proceso civil. Eso implica entonces que en el proceso penal la persona o la empresa puede resultar inocente, digamos, pero en el otro procedimiento tiene su propio. Porque el procedimiento de extinción de dominio se dirige exclusivamente a los bienes, a la situación de irregularidad jurídica. Es que la Constitución, William, no te reconoce el patrimonio derivado de hechos ilícitos. Ninguna Constitución te reconoce que tú puedas tener bienes derivados de una actividad ilícita. Y esto es porque hay una máxima constitucional que dice que no puede haber provecho alguno del delito. Por eso es que el Estado no reconoce cualquier titularidad que tú puedas amparar si el bien ha sido adquirido, por ejemplo, como producto de ganancias, por ejemplo, de corrupción o de crimen organizado. De acuerdo. Walter, pero entonces el modelo que tenemos en toda esta parte acá de contralavado de dinero y todo este, el tema incluso de extensión de dominio tiene que ver con el modelo colombiano. Sí, en realidad en Colombia ya se tiene experiencia de esta utilización de este recurso y en ese sentido la gente también ha aprendido a conocer, a utilizar este tipo de actividades y que por eso es que la gente utiliza hoy por hoy testaferros. Y esos testaferros son los que prestan el nombre. Y muchas veces el que está siendo procesado, damos cuenta muchas veces que ese no es el dueño de la casa, no es el dueño de los vehículos, no es el dueño de las haciendas, de los ranchos de playa y todo lo que nosotros conocemos de los activos. Sin embargo, hay personas que se vieron involucradas que prestaron el nombre y esas personas son las que también se revisan en el CNR. La gente tiene ese background histórico, ese historial de dónde vienen los hechos de la procedencia de quién pertenecen los bienes y en ese sentido es fácil identificar. Y muchas veces la gente conoce este tipo de recursos y se hace uso de ellos mediante el uso de testaferros. La gente específicamente hoy estamos viendo que está usando mucho este mecanismo y este mecanismo de alguna manera se basa principalmente en la gente de confianza. Y principalmente estamos hablando de familias, estamos hablando de las señoras que hacen las limpiezas en las casas, jardineros, gente que humilde y aprovechándose de la falta de educación financiera que el país posee, simplemente hacen uso de este recurso y la gente lo mira bien. ¿Por qué? Porque la gente no quiere, uno, perder su trabajo. La gente simplemente no quiere perder una oportunidad laboral. O sea, que estamos hablando de una persona que en un momento determinado le deciden asignarle una propiedad, digamos, y esa persona obviamente que sus ingresos no le permiten tener, ser propietario, por ejemplo, de un rancho de playa. Sí, así es, por ejemplo. Si fuera el caso de alguien que gana el salario mínimo o menos que eso. Ese es el perfil transaccional que no concuerda con los activos que esta persona posee. Sí, creo, perdón, Walter, creo que tenemos el full pantalla ahí un poco sobre cuáles son las características del lavado de dinero. Vamos a ver si lo mostramos mientras seguimos la conversación. Porque hay todas las características, ¿no? Sí, hay una cantidad grande de características y me interesan mucho estas características porque, por ejemplo, nosotros estamos viendo que este utiliza personas con perfiles normales. Gente que se ve muy normal, que tiene un trabajo o que es dueña de una empresa chica, una micro, o una pequeña empresa o muchas veces hemos estado viendo que hay empresas que no tienen actividades económicas y que son reactivadas simplemente para pasar esas transacciones en esas operaciones. Y estábamos viendo en la mañana que la gente declara unos ingresos en las noticias al día. Hay gente que declara unos ingresos y en el impuesto sobre la renta dice una cosa, pero en los bancos que tiene es otro monto. Es decir, hay una cosa que no pega y eso es el perfil transaccional. Y los perfiles transaccionales en las instituciones financieras es lo más fácil de marcar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona tiene una tarjeta de crédito y vamos a decir, naturalmente esta persona compra en distintas partes y ese perfil transaccional está establecido en los sistemas informáticos de los bancos. Y en esos sistemas informáticos es fácil detectar cuando esa transacción se sale del parámetro regular y normal que tiene una persona. También utiliza mucho profesionalismo y ese profesionalismo involucra a los famosos destaferros y no involucra a una persona, sino que involucra a una cantidad enorme que naturalmente a estos de nosotros le llamamos el pitufeo, que son transacciones más chicas, pero en un cúmulo de tiempo, de periodo de tiempo, tiende a formar un gran capital y activos también. Perfecto, interesante. A ver, Martín, pero entonces el andamiaje legal que tenemos en este país, ¿es el adecuado o, digamos, en el marco de los estándares internacionales, ¿cómo nos encontramos en el país? Wow, mira, la pregunta es muy compleja porque hay diferentes mecanismos para combatir tanto la corrupción como el blanqueo. Uno de los primeros mecanismos que ha sido muy eficaz ha sido el de la sección de probidad a través del enriquecimiento ilícito de funcionarios, que es una figura contemplada en el artículo 240 de la Constitución. De acuerdo con ella, hay un patrimonio que debe de tener un funcionario al salir, pero en muchos casos aparece que tiene un incremento injustificado, es decir, no tiene causa lícita. El primer procedimiento que funcionó de probidad, de enriquecimiento, fue en el año 2014. A partir de aquí tú tienes casos bien emblemáticos de ciertos expresidentes donde probidad ha sido muy eficaz. Pero por otra parte tienes que tomar otros mecanismos, como por ejemplo, un mecanismo muy interesante que brindó la misma sala constitucional que actualmente está esperando una nueva conformación, en el caso de las partidas secretas. Hubo una sentencia muy importante, la 1-2010, donde se dijo que los presupuestos del Estado, el presupuesto público tiene que regirse bajo parámetros de transparencia, parámetros de rendición de cuentas y de acceso de información. Fíjate que esa sentencia de inconstitucionalidad fue muy importante porque permite que la ciudadanía tenga mayor control de cómo se utilizan los fondos. Es bien enfática la sentencia en afirmar que no pueden haber partidas secretas. También existe otra sentencia, que se me ha ido el número, que hablaba sobre la financiación que tienen que tener los partidos políticos y que obligó, por ejemplo, a que la ley de partidos políticos, que esté en el artículo 24A, después de mucho forcejeo entre los partidos políticos y la sala constitucional, se llegara a ver cómo se transparentaba quiénes son los donantes, cuáles son los tipos de ingresos que tienen los partidos políticos. O sea, tienes un montón de mecanismos, pero la eficacia no tiene que ver tanto con el sistema o el programa o el método de fiscalización, sino que quiénes son los funcionarios que están encargados de esos procesos de fiscalización. Y mucho de esto pasa por el tema de voluntad, ¿no? Correcto. Porque en el corte comercial, y bueno, lo hemos hablado acá con otros invitados, es todo lo que se ha hecho a nivel de sección de probidad y el respaldo legal que le asiste a la sección de probidad, que es una ley de probidad que es de 1958, ¿no? Es de 1959, pero... 59. Y sin embargo, o sea, entonces uno dice, bueno, pero aquí tenemos un problema que pasa por el tema de voluntad a la hora de aplicación... Correcto. Habría que fortalecerla. Yo creo que hay un elemento muy importante si tú ves la jurisprudencia de la sala constitucional que actualmente nos ha dejado una jurisprudencia muy rica, muy intensa, y es el primer elemento, la desvinculación que tiene que haber de los funcionarios que son electos para esos cargos con los partidos políticos. Ese aspecto de independencia que se requiere, cortes de cuentas, tribunal supremo electoral, hasta las mismas salas de las Cortes Supremas de Justicia, pues requerirá ver esos perfiles de funcionarios para garantizar que se mantenga la transparencia. Yo te digo, si me necesitas un segundito, hay tres palabras claves que debes tener en este tema de la corrupción. Transparencia, tienes que tener acceso a la información pública y rendición de cuentas. Esos tres elementos son claves en el combate de la corrupción. Perfecto, nos quedamos en el punto. Cuando regresemos, hablemos del marco legal contra el lavado de dinero, el marco legal local, y bueno, porque el país también es suscriptor de algunas convenciones internacionales, sobre todo aquellas que tienen que ver con el tema de combate a la corrupción de Naciones Unidas. Vamos a la pausa, regresamos. Comparte con toda tu familia el Festival Regional de Oriente Pueblos Vivos. Cerca de ti, este 25 y 26 de agosto, desde las 8 de la mañana, en la Univo, encontrarás mucha diversión y toda la oferta turística de la zona oriental de nuestro país. No te quedes en casa, ya que son dos días de tradición, alegría y mucho colorido al estilo de Oriente. Tu cita para pasarla bien es este sábado 25 y domingo 26 de agosto, en el campus Jaguar de Piedra de la Universidad de Oriente. La entrada es gratis, te invitan Ministerio de Turismo y Corsa Tour, ven con toda tu familia. Continuamos en 8 en punto. Les decía entonces, bueno, lo que tenemos ahí, vamos a tratar de mostrarles en el full pantalla, de hecho, este es un gráfico que lo trabajó usted, ¿no, Walter? A través del esfuerzo que ustedes hacen en materia. Marco legal contra el lavado de dinero. Me interesa esto porque creo que es importante que nuestros televidentes conozcan justamente cuál es este marco local que tenemos en términos legales y después podemos pasar a ver la parte de hasta dónde nuestro país también como suscriptor de convenciones internacionales también tiene otro nivel de responsabilidad. Por favor, Walter. Ok, con gusto. En la primera regulación que nació en el país tenemos el Convenio Centroamericano que abarca por lo menos tres países. En este caso son Guatemala, Honduras y El Salvador, que en ese sentido es el Triángulo del Norte y podemos decirlo, Estados Unidos tiene mucho énfasis en este Triángulo del Norte porque hoy por hoy es la ruta más grande de tráfico de drogas que existe desde América del Sur hacia América del Norte pasando por esta ruta. Y ahí estamos hablando de ese Convenio Centroamericano para la Prevención y Erradicación del Delito del Delito de Lavado de Dinero que nace en 1997. Luego en 1998 surge la Ley de Actos contra el Delito de Lavado de Dinero y específicamente su reglamento y también el instructivo de la Fiscalía General de la República que hoy por hoy también lo estamos utilizando. Y en ese ámbito también tenemos en cuenta la Ley Especial contra Actos de Terrorismo que incluye también a las pandillas y se enrola también en este delito contra el lavado de dinero y de activos. Y ese tema del terrorismo sí es más reciente, ¿no? Ese es más reciente. Sin embargo, también es un tema importantísimo mencionar el siguiente, la Ley de Extinción de Dominio. La Ley de Extinción de Dominio también tenemos esta fortaleza que ya sea de paso, hemos estado entredicho con esta ley, sin embargo, se declaran inconstitucional los cambios que se mencionaron y que ya también el presidente había sancionado y la sala también lo rechaza y también pasan y se aprueba, se sigue manteniendo la ley tal cual nace la ley. Y también la última regulación que me interesa mencionar es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que también es interesante verla y también está ahí otras normas como la del Banco Central de Reserva que es la que aplican los bancos hoy por hoy que se llama NRP08. Y sea de paso, llamémoslo, el artículo 15 habló específicamente también del Código Penal. No podemos pasar de largo ese tema también que menciona el Código Penal. O sea que sí tenemos un buen sistema de leyes para hacer frente al tema de la vaga. La verdad es que hay bastante andamiaje legal sobre este tema y cantidad de regulación sobre el mismo. Entonces creemos que hay suficientes elementos como para poder considerar algunas actividades como delictivas que ya se están estableciendo en el país. Hay demasiadas operaciones que surgen en las empresas y que ocupan las empresas que están legalmente establecidas y que pagan impuestos, pero simplemente vamos a ver que también hay operaciones que también son mezcladas, operaciones que son legales con operaciones que son también ilegales. De acuerdo. Martín, la normativa local que tenemos, ¿qué tanto está armonizada con los convenios internacionales, con tratados internacionales relativos a esto? Pues está muy bien. Fíjate que, por ejemplo, la ley de extinción de dominio encuentra su adecuación internacional a la Convención de Viena de 1988 sobre tráfico de drogas. La Convención de Viena, junto con la Convención de Palermo, que es una convención de crimen organizado, y la Convención de Mérida del año 2003, los tres instrumentos avalan porque los estados tengamos instrumentos para decomisar activos de organizaciones criminales y organizaciones de la corrupción. Cada uno de estos convenios dicen que, por ejemplo, el incremento injustificado de dinero que no tenga una explicación lícita sea, de alguna manera, comisado por el Estado y que el Estado pueda disponer de ese dinero para el mismo combate del delito. Entonces, lo que llamamos ahora extinción de dominio, por ejemplo, no es más que el cumplimiento de las obligaciones a que el Estado salvadoreño se encuentre sometido por los tres convenios. Y te agrego algo más, para los detactores de la extinción de dominio. La Sala de lo Constitucional ha establecido la constitucionalidad de la extinción de dominio, partiendo que hay un principio constitucional de que nadie puede sacar provecho ilícito, perdón, provecho económico de un acto ilícito. Es lo que los norteamericanos llaman el crimen no paga. Entonces, estamos en sintonía con lo que instrumentos internacionales obligan al Estado salvadoreño en materia de persecución del delito. Ahora bien, porque aquí alrededor siempre de todo esto es el tema de la prevención. Claro. ¿Qué tanto la normativa que tenemos, las normativas tienen que ver justamente con prevenir? ¿Cuáles son las más relevantes? Bueno, casi todos los mecanismos internacionales tienen que ver con controles administrativos. Por ejemplo, controles que puede hacer la superintendencia del sistema financiero, que puede ver los reportes de actividades sospechosas, son otros elementos importantes. El control fiscalizador que pueden tener entidades administrativas como la Corte de Cuentas, o la que puede tener el Tribunal de Ética Gubernamental. En fin, una de las explicaciones del problema de la corrupción es verla como un funcionario que no tiene controles ni internos dentro de la institución ni externos. Entonces, se requiere un marco que le permita rendición de cuentas y supervisión y auditoría. Ahora, en esto, sin duda alguna, que tiene mucho que jugar el Corte de Cuentas de la República. Ah, obviamente, obviamente. Entonces, los casos de corrupción que se están ventilando plantean una revisión de los mecanismos de control preventivo de la hacienda pública, y eso es algo que se debe realizar. Como también tiene que haber un control preventivo, posiblemente en la ley de partidos políticos, para que dinero que provenga de fondos públicos no llegue a las arcas de los partidos políticos. Y algo más, William, yo creo que también cabe la perspectiva de una reforma al Código Penal, donde se permita castigar la financiación ilegal de partidos políticos con fondos públicos. Claro, pero el problema de esto a nivel legislativo o a nivel político es hasta cierto punto un conflicto de intereses. ¿Cómo yo voy a crear un delito que me afecta a mí como político y a mi partido? ¿Me entiendes? Pero esto es lo que tiene que ver la Asamblea. Es un problema de desarrollo, de transparencia, e incluirlo en el Código Penal. Ahora, la figura de cancelación de partidos que puedan recibir fondos no está normado en términos legislativos. El artículo 47 de la ley de partidos políticos no genera ese supuesto de hecho. No genera el supuesto. O sea, no puedes cancelar un partido político por causas que no están taxativamente establecidas en la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos únicamente dice que no llegaron a las 50 mil firmas, que se han funcionado, que no participan en tantas elecciones, pero eso no se puede lograr. Claro, pero esto no te dice que como Estado puedas discutir y crear ciertos controles de auditorías, de contabilidad, y aún de sanciones a partidos políticos que sirvan como medio de ocultación de bienes, de actividades ilícitas. Posiblemente habría una reforma. Para ir cerrando este segmento, Walter, ¿cómo hace una empresa o un particular para blindarse ante una situación, digamos, que no necesariamente pueda ser deliberado o es imposible que una empresa o un particular entre en un mecanismo de lavado si no es parte de…? Ok. Yo creo que es bien importante, y yo siempre lo menciono en las capacitaciones que nosotros también brindamos, que no puede haber prevención sin educación. Esto es bien importante porque la educación, hay un tema importante y en el artículo 23A de la ley establece que la superintendencia del sistema financiero, en coordinación con la Fiscalía General de la República, van a brindar, por lo menos una vez al año, campañas de concientización en temas de prevención del lavado de dinero. Y esto es bien importante, William, porque al final la gente necesita, no solo porque trabaja en una compañía, sino que también porque necesita educarse personalmente. Y cualquier persona, tanto personas jurídicas como personas naturales, se pueden ver afectadas en este tema. Y en ese sentido vamos a tener en cuenta que educando es como vamos a prevenir. Y la gente debe de conocer cuál es la responsabilidad y cuáles son los impactos de tener esto. Sí, lo que tenemos es una de las láminas que tiene que ver sobre el lavado de activos y hay como algunos tips que son básicos, Walter. Ok, miremoslos. Por ejemplo, lo que tenemos ahí. Miremos y aquí nosotros hemos puesto, por ejemplo, algunas recomendaciones. Y una de las recomendaciones es siempre, siempre dude de los negocios que son fáciles. El dinero no cae del cielo. Específicamente cuando le salen y resultan negocios que cualquiera podría decir, este es el negocio del siglo, esto no huele bien. O sea, esto es de ABC. Esto es básico. Ahora, lo importante es que aquí es tan básico, pero la gente se lo salta. ¿Sabe por qué? Por la necesidad que tienen las personas. Segundo, pregunte de dónde el origen de los fondos. Siempre preguntar sobre este tema. No estamos preguntando sobre esto. Siempre documente las transacciones que realice. El artículo 2 de la ley establece y nos manda de la ley contra el lavado de dinero que documentemos las transacciones. Porque la fiscalía nos va a preguntar la evidencia de cada una de las transacciones que realicemos. Y esta ley, como bien lo dije, data de 1998. Ahora, en aquella época la aplicaban los bancos. Pero ahora también la tienen que aplicar el sector real de la economía. A partir del 1 de enero de 2016. Y que, por cierto, dio prórroga a la fiscalía hasta el año 2017. Y a título personal le podría decir yo al público en general. Nunca preste su nombre para hacer transacciones legales o bancarias. Nunca preste sus productos financieros. Nunca preste sus cuentas bancarias. Nunca preste su nombre para hacer operaciones financieras. Porque, de alguna manera, tenemos responsabilidad. Y la gente no sabe las repercusiones legales que esto puede tener. Y la gente luego se pregunta, ¿y cuál es mi responsabilidad? Sí, claro. Pero hay una firma de promedio. De acuerdo. Nos quedamos en ese punto. Hacemos la última pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos un poco sobre la aplicación de sanciones a través de la ley Magnitsky. Que está en vigencia en Estados Unidos. Sobre todo porque, si ustedes se recuerdan. Hace dos semanas, dos congresistas norteamericanos recomendaron al Departamento de Estado. Más bien, pidieron al Presidente de la República. Allá, el Presidente norteamericano, Donald Trump. Que incluyera el Departamento de Estado. Ya de manera obligatoria. La lista de personas corruptas o involucradas en otro tipo de actos delictivos en Triángulo Norte. El Presidente Donald Trump ha ratificado esto el día de ayer. Por lo tanto, entonces, solo se estaría esperando que el Departamento de Estado en algún momento determinado haga público eso. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, vamos rápido porque nos quedan solo cinco minutos y me interesa la opinión de ustedes sobre la aplicación de sanciones a través de la ley Magnitsky de Estados Unidos hacia Triángulo Norte. Walter, ya sabemos efectivamente que la persona que está en ese listado, obviamente, de inmediato la suspensión de visa norteamericana, pero también la congelación de activos en aquel país. Pero, ¿qué otro tipo de implicaciones tendrá para potenciales salvadoreños que aparezcan ahí en esa lista? Bien interesante la consulta, William, por el hecho de que en la regulación que nosotros tenemos localmente en nuestra aplicación contra el delito de lavado de dinero establece que las instituciones tendrán la obligación de verificar las actualizaciones que se corran de las listas de países, por ejemplo, no cooperantes, países en paraísos fiscales y listas negras publicadas por organismos internacionales en el combate por el lavado de dinero. Bueno, ahora bien, específicamente esto es una obligación verificar estas listas. Ahora, una persona que aparezca en esta lista Magnitsky, de la cual específicamente Estados Unidos acaba de aprobar exactamente el día de ayer y ratificar el presidente, específicamente esto trae un detonante. No, deberían de hacerse relaciones comerciales por una condición de legalidad. Ahora bien, las compañías americanas que tenemos en nuestro país definitivamente que no van a tener ninguna relación comercial con este tipo de compañías. Ahora, estas listas negras como esta nueva que está saliendo va a evitar que la gente se relacione comercial y mercantilmente con estas empresas. Y personas que están saliendo nombradas y que tengan también empresas o tengan acciones en distintas empresas. Y esto es una obligación de todos los sujetos obligados en la ley. Es decir, es una obligación de todos velar porque esto se cumpla. Porque acuérdense que también tener relaciones con esto también pasa por un riesgo que se llama riesgo reputacional. Que afecta la relación comercial de cualquier negocio. Perfecto, Martín. Para cerrar entonces, siempre con esta normativa e implicaciones. Todo Estado cooperante tiene el derecho de exigir al Estado que resulta beneficiado a que tenga mayores controles de transparencia con el manejo de gestión de ese apoyo. Yo creo que la moraleja que nos va a dar esa ley es una mayor presión sobre los sistemas de justicia penal que va a tener El Salvador. Es decir, posiblemente apertura de investigaciones, posiblemente procesamiento penal, posiblemente aplicaciones de ley de extinción de dominio. Ahora, porque posiblemente una persona que aparece en esa lista no necesariamente tiene un proceso abierto en El Salvador, por ejemplo. Claro, pero sí puede dar lugar, por ejemplo, a que se realicen investigaciones para determinar si efectivamente... A partir de que aparece en esa lista. Correcto. Ese es un elemento indiciario que podría aperturar una investigación dentro o fuera de El Salvador. Perfectamente. Y eso es lo que va a dar. Eso es lo que va a dar lugar. Y en términos de correspondencia con la normativa, con las leyes locales, ¿es totalmente válido esto? Claro, obviamente que sí, porque se trata de un delito que está dentro del Código Penal, que son los delitos de corrupción, cohecho peculado, negociaciones ilícitas. Todos esos delitos por los cuales se exige una presión internacional son delitos que están dentro del país, por los cuales se puede abrir una investigación penal. Ahora bien, ¿esto sí tendrá otro tipo de repercusiones? Obviamente que políticas. Políticas, desde luego, ¿no? Obviamente que políticas. Sobre todo dependiendo de la figura o de las personas que estén involucradas. Sí, obviamente. También tiene un costo político, pero es también una exigencia para que nuestros políticos aprendan que el ejercicio de la función pública no es para solventar intereses particulares, es para solventar intereses de nación. Y para eso han sido elegidos. Interesante. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias a Martín por estar con nosotros. Ha sido un gusto, William. Muy amable, muy gentil. Gracias, Walter. Ha sido muy amable con su tiempo. Nosotros ponemos punto final a ocho en punto. Nos vamos a ver mañana ocho de la noche. Buenas noches, que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!